Estamos estudiando ya la posibilidad de poder hacer la peatonal los domingos, la avenida 9 de octubre. Fue el anuncio de la alcaldesa de Guayaquil el miércoles pasado, la posibilidad de peatonalizar el boulevard 9 de octubre, tal como en las épocas de antaño, pero los domingos. Sin detallar el proyecto, el anuncio motivó a abrir el debate para que varios urbanistas y arquitectos den su criterio al respecto. Ese modelo significa que debemos garantizar el paso de los peatones y la bicicleta y el transporte público en mayor medida en comparación con el transporte particular. A esta zona llegan 800.000 personas por día y comprende aproximadamente 20 cuadras, desde la avenida Malecón hasta la calle Tunguragua, en donde se encuentra con la plaza Rodolfo Báquerizo Moreno. Y teniendo en cuenta que por cada vehículo hay 5 personas, sería viable, es lo que opinan. Pero a un mediano plazo, luego de un estudio técnico que analiza las necesidades. Parte de los cambios que deberían hacerse y que según indican urbanistas y arquitectos, es la colocación de elementos paisajísticos, entiéndose, más árboles para crear el efecto de sombra para los peatones. Y además de esto, el reordenamiento de varias líneas de buses para ayudar a la movilidad. Eso de ahí ha cambiado completamente y al día de hoy no es otra cosa que una bahía, donde hay música estridente. Los ciudadanos coinciden con aquello y están de acuerdo, pero de hacerse estos cambios. Que se llene esto de árboles, porque esos árboles son demasiado pequeños. Si ahorita mismo estoy caminando bastante, son láser. Si había más, en el lugar donde ahorita casi no hay nada. Algunos, hablando del anuncio, no comparten esa opinión. No, puede ser peatonal que empezando del Avenido Almedo y que sea todo a lo largo del malecón. Que el primer paso para volver a la 9 de octubre en peatonal ya se lo dará en estos próximos meses con la construcción de una plazoleta como obra complementaria de la aerobía. Valería y alarma de cuatro horas.